Se acabó el verano y eso se nota cada día con amaneceres más fríos y de paso, claro, es inevitable volver a contraer algún resfrío de temporada o directamente una influenza. Y es ahí donde los problemas respiratorios nos vuelven a complicar, pero para eso es la misma naturaleza la que nos da un remedio que puede estar en el patio de su casa. Lo que quiero yo es divulgar que los musgos y líquenes de la espina o madera vieja sirven para los problemas broncopulmonares. A lo cual al inhalar el vapor de esta planta despeja inmediatamente las vías respiratorias, sirve para oxigenar. Tiene muchas facetas que son positivas para el uso humano. Don Luis ha hecho de la práctica de la medicina alternativa su día a día y no se cansa de estudiar las propiedades de las plantas para restaurar la salud de las personas, lo que muchas veces conocemos como secretos de naturaleza. Tratar de ayudar a la gente, que vayan a los espinales, al otro lado en el rulo, sacar un poco de esto y tener en la casa para cualquier problema respiratorio, anda bien. Las personas que sufren de asma, al inhalar dejan de usar el puff, anda perfecto. Desde siempre hemos sabido de las bondades de algunas plantas para sanar o aliviar dolencias y hoy en día estas prácticas también son aceptadas con respeto por los médicos alópatas. Toda mi vida he estado practicando con plantas para muchas cosas y le sé el uso a la mayoría de las plantas que están alrededor de uno, a lo cual uno experimentando en uno mismo y va viendo que las cosas resultan. La familia no lo usa mucho porque nadie no es profeta en su tierra, pero cuando lo necesitan ya en casos graves se dan cuenta que sí es cierto. Personas con bronconeumonia, que han estado con bronconeumonia, se han sanado, digamos, casi al tiro, anda bien. Pero en particular, y cuando todos comenzamos a abrigarnos o buscar un antigripal para aliviar las molestias de los contagios propios de la época del año, ¿qué es lo que hace que este músico sea una interesante ayuda para respirar mejor? Se debe a que la planta es un vasodilatador que funciona muy bien en la vía respiratoria, entonces pueden respirar bien. Ahora, no es un antibiótico ni cosa por el estilo, para las cosas virales tampoco se usan los antibióticos, son cosas que hay que ir manejando. Lo encontramos en los espinales, en las maderas viejas de los, puede ser un árbol por ser un damasco, con ramas viejas, están llenos normalmente de estos mugos, y eso se recoge y se hace más o menos una base del puerto de un huevo, se echa dentro del termo, se le echa huirviendo y se absorbe el vapor. Unas 10 aspiraciones, lo puede repetir al rato después, después más cada una hora. Y en estos tiempos mercantiles en que todo se vende y todo se compra, ¿usted estará pensando en cuánto cuesta este método de alivio a las afecciones respiratorias? Bueno, la verdad es que es gratis. Sí, escuchó bien. Es totalmente gratuito y si quieren a que se les ayude, pueden llamar al teléfono, si es que se me permite darlo, en forma gratuita, para que llamen y yo les explico. Si me mandan WhatsApp, yo les puedo despachar en WhatsApp las fotos y cómo se hacen las cosas. Solamente tratar de ayudar y tratar de proteger a los más viejos, nada más. Y a pesar de lo mal que hemos tratado a la naturaleza, quizás sea la misma Pachamama la que nos esté dando una oportunidad y una señal de humildad al recordarnos que es ella la que puede aliviar nuestros dolores, tal y como bien lo sabían nuestros ancestros.